...de S.A.B.S. World Radio, Corea rumbo a una era de paz. Un grupo de universitarios de ingenieros protagonizan una calorosa de base. Son los integrantes de la Asociación de Clubes Universitarios para la Reunificación. Están en un seminario general. Aunque siempre realizan tertulias sobre los derechos humanos de los norcoreanos y la reunificación de Corea, el debate esta vez es más intenso que nunca. Cuentan que el interés de los estudiantes por dichos temas aumentó en gran medida desde abril del año pasado. La ley sobre las reuniones militares intercoreanas y la declaración del fin de la guerra de Corea para hacer una presentación. Hice esto porque decían que las dos Coreas cedieron en muchos aspectos en las reuniones militares. Y quise saber exactamente qué compromisos tomaron y qué ventajas y desventajas asumieron. ¿Qué me han hecho en que las opiniones se dividen claramente sobre un mismo tema? Me di cuenta de que lo complicado está en que cada parte tiene sus posturas y que estas son todas comprensibles desde el punto de vista de quien las expresa. ¿Cómo vivieron las relaciones intercoreanas en 2018? ¿Cómo vivieron las relaciones intercoreanas en 2018? Recuerdo especialmente la actuación artística intercoreana. Fue la más clara prueba de la fuerza que tienen el arte y la cultura, así como la música para unir a las personas. Nunca tuve gran interés en la reunificación, pero últimamente, como tanto se habla de ello, empecé a imaginar cómo sería la vida en una península coreana unificada. Por ejemplo, me planteé preguntas sobre cómo vivirían mis hijos, cómo cambiaría la educación, etc. Entre los equis reunidos hay una persona que trabajó en el complejo industrial de Kaesong, considerado en una época máximo exponente de la cooperación económica intercoreana. ¿Tendré esperanzas en que ese parque de abril vuelva a operar como antes? Las noticias dicen que la situación en el complejo está mejorando, pero yo tengo mis dudas. Además, aunque la situación mejore, no creo que los cambios ocurran rápidamente, pues no es un problema solo de Corea del Sur y Corea del Norte, sino un tema en el que se entremezclan intereses de diversas naciones, como Estados Unidos y China, e incluso Japón y Rusia. Ante este panorama, mi opinión es que las mejoras y la reunificación no llegarán solo con señales positivas. Así lo comprobamos a lo largo de los últimos años y creo que hay que guardar prudencia. No hay que guardar prudencia, pero no hay que guardar prudencia. Tento que se dará sí o sí, pero hay muchos que creen que esté vacuero. A esas personas es a las que hay que convencer. Algunas opiniones sobre paz y reunificación son similares, pero otras difieren totalmente. Nuestro deseo es la reunificación. Es una canción que todos los coreanos saben de memoria. Y es la canción que artistas del sur y del norte cantaron el coro en Pyongyang al compartir escenario. Pero aquí surgió una duda. ¿Será realmente la reunificación deseada por todos? Lo cierto es que esta canción provoca sentimientos opuestos, pues mientras a algunos se les sumerecen los ojos al escucharla, otros se cuestionan si después de tanto tiempo, la reunificación sigue siendo un objetivo común. Yo nací, crecí y vivo en una península coreana dividida. Y creo que esta división continuará hasta que me muera. Sin embargo, en ningún momento en mi vida sea de estar afectada por esta condición. Si no hay riesgo de guerra, Corea del Sur y Corea del Norte no tienen motivos para seguir existiendo por separado. Corea del Norte no tienen peligroso para que se sufren. Yo nací en la escuela, y en la escuela, y hacen 일주 wrote que soy deningen. El primer lugar. Yo nací en el curso de la escuela, y trabajo en DIP dossier, como profesora en una academia de alumnos de secundaria. Si uno les pregunta qué piensan de coordinarte a estos chicos o si consideraban necesaria la reunificación, responden que por qué hay que hablar de este tema, que sus vidas ya son complicadas. y si uno les pide que dibujen la península coreana hasta el último año de la primaria o primer grado de la secundaria pinta solo la mitad sureña